Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy en donde vamos a aprender a hacer esta portada de la materia de ruta de mejora. Para empezar vamos a tomar nuestro lápiz y con él vamos a dibujar una serpiente en la mitad del cuaderno. Esta va a ser una carretera. Aquí en la parte de arriba a la izquierda vamos a dibujar un rombo y por dentro le vamos a dibujar una hoja de papel con un lápiz. Va a ser un letrero de tránsito. Aquí en la parte de abajo estoy dibujando unas líneas pues horizontales que simulan las guías para poder hacer caligrafía. En medio de la serpiente vamos a empezar a dibujar estas pequeñas como rectángulos, son líneas en sí que van en medio de la carretera. Y aquí abajo vamos a poner otro letrero de vialidad en donde vamos a poner una pluma de esas que son como viejitas. Ahora aquí en esta parte vamos a empezar a escribir el nombre de la materia. Primero voy a empezar con un tipo de letra pues divertida se podría decir que se ve como no tan formal. Y más abajo vamos a ir poniendo el resto del nombre pero ahora con un tipo de letra distinto. Muy bien, ahora que la tenemos así ya toda bocetada vamos a cubrir el resto de nuestras hojas con una cartulina. En este caso la mía es de color negro. Esto es porque voy a utilizar marcadores como este que es un sharpie de pues tinta permanente o este tipo de plumas que son en gel o incluso con la pluma que usas en la escuela. Como en este caso yo voy a utilizar este sharpie y se puede traspasar y mancharme las hojas detrás por eso fue importante que las protegiera. Ahora fíjate muy bien qué es lo que estoy haciendo porque como yo no tengo marcadores más gruesos que este pues voy a utilizar este que yo ya tengo para poder dibujar todas las letras. Ojo que estoy haciendo énfasis en que las estoy dibujando y aquí le vamos a poner el resto del nombre y como lo vi muy delgado lo vamos a volver a remarcar para que se haga más grueso el trazo. Perfecto, ahora voy a utilizar el otro lado de la punta de este marcador que en este caso es muy delgadita. Ok, aquí puedes utilizar igual un tipo de marcador como el que yo tengo o puedes utilizar una pluma como la que tú sueles usar en la escuela. Con este vamos a remarcar todos los dibujos que ya habíamos hecho, los letreros, la carretera, las letras como de caligrafía, todo esto lo vamos a remarcar. Que no se te olvide ni uno solo de los detalles, por eso fue importante que primero lo hicieras todo a lápiz. Muy bien, ya prácticamente tenemos todo remarcado. Ahora lo que vamos a hacer es volver a remarcar pero ahora pues solamente algunas cosas, ok, y eso fue opcional. Ahora que ya tenemos todo listo vamos a borrar todos los trazos que hicimos con lápiz. Esto es porque vamos a colorear después de esto y no queremos que esos trazos se queden encapsulados en los colores. Una vez que lo tenemos listo podemos retirar la hoja de protección siempre y cuando no vayas a utilizar marcadores como los que hay en los lados. En este caso yo voy a estar utilizando mejor unos lápices de colores. Con este lápiz amarillo voy a empezar a colorear todo el letrero, ok, y pues básicamente van a ser los dos letreros porque los dos van de color amarillo. Si tú crees que todavía pueden mejorar, que yo creo que sí, vamos a empezar a utilizar una técnica de coloreado que se llama degradado. Esto quiere decir que vamos a empezar a poner colores más fuertes, empezando fuerte, fuerte, fuerte y vamos como soltando el color hacia el centro. Con esto le vamos a dar un efecto de profundidad como de 3D a cada uno de los dibujos. Ahora para el pasto lo podrías colorear con color verde, pero para no cansarnos tanto yo voy a utilizar este gis y utilizando un papel voy a empezar a esparcirlo por toda la hoja. Ojo que esto es sin llegar a tocar los letreros amarillos ni tampoco la carretera. Ahora para la carretera y no cansarme coloreando voy a utilizar la misma técnica pero con un gis de color gris. Básicamente ahorita ya lo tendrías listo, solo ponle este tipo de detallitos en color blanco y tu portada ya quedó. Le ponemos por acá también un poquito de tinta blanca a las líneas de la carretera, ponemos unos pastitos y listo. Ahora sí disfruta tu portada, ojalá que te vayan a subir un punto extra porque te quedó bien padre. Chicos si les gustó este vídeo regálenme un like, compártanlo si es que a alguien le puede servir y por supuesto suscríbanse, piquenle a la campanita y no se pierdan todo el contenido que subo a redes sociales, me encuentran como BaniaTV. Nos vemos en la próxima, bye!